cuando compramos estas pequeñas micro sd generalmente las mismas vienen con estos adaptadores que son muy útiles en los ordenadores personales portátiles debido a que los mismos cuentan con la respectiva ranura en donde nosotros insertamos a esa micro sd con el adaptador pero qué pasa si tenemos un ordenador personal de escritorio simplemente que allí actualmente no hay ya los adaptadores internos para leer micro sd con tecnología SATA como tal vez pudimos haber encontrado antes aquí les voy a mencionar por qué razón debemos tratar de comprar un buen adaptador para estas memorias micro sd bueno y sin el ánimo de caerle mal a alguien que tal vez diga que es un vídeo inútil o que tal vez es un vídeo inservible pero bueno yo voy a conocer lo que tengo lo que puedo comprar y lo que puedo mostrar estas son las pequeñas micro sd en este momento yo inserté una a mi ordenador personal a esta laptop que teóricamente es de 64 gigabytes está funcionando perfectamente bien y para las diferentes pruebas pues voy a utilizar esta misma voy a hacer una extracción segura por lo general el fabricante recomienda hacer esto para evitar que se queme se dañe o se estropee la micro sd una vez que se haga la extracción segura desde el sistema operativo ya podemos extraerla físicamente no voy a probar las otras dos porque están dañadas pero esta está en buen estado les comento amigos que yo he comprado una gran cantidad de adaptadores para las micro sd mismos que les voy a mostrar en este momento por ejemplo este teóricamente era muy bueno no solamente era para las micro sd sino también para las tf cards tf cards bueno o compact flash que eran estas que también hay su propio adaptador que es usb y que entra allí hoy en día ya las cámaras fotográficas no utilizan este tipo de compact flash a pesar de que yo una logré adaptarle a mi antigua computadora amiga viendo los otros conectores podrán darse cuenta que existen unas cuantas ranuras pequeñas que sirven para la micro sd otra si no me equivoco es para la duo la de sony esta es la micro sd si no me equivoco con el adaptador bueno una gran cantidad de opciones la forma de conectar al pc es por medio del puerto mini usb una alternativa similar la compré después miren es básicamente lo mismo tiene la misma cantidad de puertos bueno aquí no hay el que es directo para la micro sd pero si sirve uno de estos para colocarlo con el respectivo adaptador y también utiliza el puerto mini usb para transferir los datos al pc posteriormente compré de estos adaptadores por ahí tengo otro también pero no lo encontré en este momento a no este es un usb posteriormente encontré otros cuantos adaptadores más pueden darse cuenta que este es directo aquí colocamos la micro sd y el otro lado lógicamente al puerto usb he comprado algunos modelos encontré solamente dos de esta categoría y todos se me queman o se me dañan casi casi inmediatamente solamente por darles una referencia les puedo decir que este por ejemplo me duró un mes este si me dura un poquito más de tiempo y vamos a probar cada uno de ellos para que vean ustedes que en realidad no funciona lo probaré con la misma micro sd que vieron ustedes hace un instante busco la respectiva ranura si no me equivoco es esta le conecto en el puerto usb libre que tenga por aquí se prende un pequeño foquito y teóricamente debería estar funcionando perfectamente bien pero no lastimosamente no a la hora de ver aquí en la barra de notificaciones podemos notar que no aparece nada de un usb presente expandamos las opciones y no hay nada lo cual quiere decir que innegablemente está dañado o quemado aquí no voy a hacer extracción segura porque ni aparece el ya vamos a probar el otro es decir el negrito lo colocamos allí en la ranura conectamos el cable y nuevamente el puerto a uno libre también se prende un foquito que teóricamente me estaría indicando que todo está funcionando perfectamente bien pero acá en el área de notificaciones podemos observar que no hay absolutamente nada yo creo que es una mala calidad la de estos fabricantes que entregan sus repuestos o accesorios entonces yo me vi en la necesidad de comprar de estos que son directos entre allí vamos al puerto usb no prende nada no suena nada ni nada por el estilo pueden ver que allá en el área de notificaciones no aparece absolutamente nada referente al usb lo extraigo voy a colocar en el último que dejó de funcionar y aquí sí pito está justamente acá pero a la hora de hacerle clic en el icono de usb dentro de la bandeja de notificaciones no aparece nada es decir el pequeño chip no existe a pesar de que suena el dispositivo porque es reconocido por el sistema operativo pero sin embargo no sirve absolutamente de nada miren en mi pc no hay nada en mis más recientes compras en ebay encontré un aparato medio medio interesante mismo que ofrece ser la mejor alternativa para este tipo de adaptadores yo estoy probando en mi laptop pero como les comenté al inicio esto sirve neta y exclusivamente para un ordenador personal cualquiera miren es este adaptador que me pareció bastante sólido no me refiero tanto al material sino a su estructura esta es la caja en caso de que les interese a ustedes conocer la marca y todo viene adentro un pequeño manualito si justamente aquí dice instrucciones de seguridad ningún otro adaptador que he comprado hasta ahora tiene este tipo de cosas básicamente es información general que me recomienda lo que no debo de hacer como por ejemplo extraerlo de forma abrupta del puerto usb entre otras cosas más también si no me equivoco por ahí de ahí algo que decía de que trate de conectar en un puerto que no se ha utilizado para carga bueno vamos a probarlo aquí tengo dos pequeñas ranuras tal y como lo podrán ver ustedes la más pequeña lógicamente es para la micro sd y la más grande es para la micro sd con el adaptador la primera vez que lo probé lo hice con el adaptador vamos a ver si esta vez me funciona perfectamente bien esta si tiene un lado vamos a insertar en un puerto libre por allá sonó algo y si justamente aquí está mi micro sd dice expulsar prueba prueba es el nombre que le había dado yo anteriormente debe estar por arriba también está acá dice prueba vamos a extraerlo de forma segura para probar la otra ranura lo extraemos y aquí anecdóticamente la micro sd entra al revés es decir que lo extraje así y no entra así sino al revés vamos a ver en mi pc y está allí la micro sd acá lógicamente lo que va a aparecer es el nombre del adaptador el adaptador que contiene a mi micro sd y como les comenté amigos es una interesante opción y alternativa que pueden ustedes adquirir yo no tengo nada que ver con el vendedor pero me pareció muy buena su propuesta que además de ello les está ofreciendo una interesante promoción yo no vi esa promoción o si no lo habías adquirido yo la compré en ebay y pueden darse cuenta que el precio es considerado realmente barato 6,22 algo de lo cual yo no me di cuenta es de que si compras dos lo puedes hacer por apenas nueve dólares y justamente en esta pequeña opción deslizable dice dos piezas y abajo me indica que puedo comprarlo por nueve dólares lo que normalmente costaría 12 dólares tiene otras opciones más de descuento bueno esto es ya para quien esté interesado en comprar una gran cantidad de estos accesorios pero yo en lo personal voy a probar durante un buen tiempo esto vamos a ver que me dure por lo menos un año de todos modos a mí me gusta el aparatito su forma su diseño y créanme tiene un diseño bastante fuerte bastante riguroso así que yo creo que me voy a arriesgar a comprar otro paquete de dos es solamente una pequeña review para ustedes amigos informándoles lo que pasa a veces cuando compramos cosas baratas que como dicen por allí lo barato sale caro no se olviden de seguirse suscribiendo amigos activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de seguirme